Hola, hoy nuestro reto fue hacerle algunas preguntas a la gente del poli. Vamos a ver qué tal está en mi cultura general. ¿Quién está en el billete de mil pesos? ¿Verdad? Jorge Lízer Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. ¿Luis Juan los ganan? ¿Napolo? ¿Gaitán? No, Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. Jorge Lízer Gaitán. Madreta, no sé quién es la vez de... ¿Quién está en el billete de... ¡Ah! Sin un goleado. ¿Cuántos años tendría Jesús si estuviera vivo? Uy, no tengo ni idea. Es que... Mucho. 2014. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de cobre o un kilo de pluma? ¿De cobre? ¿Un kilo de cobre? ¿De cobre? ¿De cobre? ¿Y lo mismo? ¿No lo mismo? ¿Un kilo de cobre? ¿Qué animal es condorito? Un condor. ¿Condor? No, sí, un condor, pero no con un dorito. ¿Un gallo? Un dorito. Un dorito. Un pájaro. ¿Un condo? Una gallina. Un pájaro. Un condo. ¿Cómo se llama el fundador del poli? O sea, el niño, ¿cómo es Miquelsen? ¿Qué animal es la imagen de Pony Malta? Un pony. No, no, ni me he fijado. ¿Un caballo? No, no, no. Es un nazi. No, no, no. Es un pre. ¿Un pony? ¿Un caballo? Caballo. No, un pony. ¿Un pony? Un pony. ¿No es un pony? Sí, es un pony. Un pony. Un caballo. ¿Cómo finaliza la primera estrofa del himno de Colombia? Ay, no sé. El bien germina ya. ¿Ya? No, el siguiente. El bien germina ya. ¿Germina ya? No. El bien germina ya. ¿Quién fue Nelson Mandela? El principal promotor antirracismo, ¿no? No, ni idea. Es un pintor, ¿no? El libertador de África. La persona que logró el movimiento igualitario entre los negros y los blancos y el que, pues, estuvo en la cárcel por defender lo que es como tal la revolución. La parte izquierda. El mandatario ciudad africano. Ah, no sé. ¿El de África? ¿No? Derechos para los afroamericanos, algo así. ¿Cuál es el tercer planeta más cercano al sol? Eh, Júpiter. Marte. La Tierra. ¿Tierra? El planeta Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. ¿Cómo se llama la biblioteca en la universidad? No sé. Jaime Michel. Jaime Michel, ¿sí un niño? No, solo sé que se llama María Cristina. La Miquel. Sí, ¿no? También es de... La Pugiu, Miquelsen. María... Algo niño. La Poli Biblioteca. María Cristina Miquelsen. Jaime Miquelsen, ¿no? Ana María. No, algo así de Miquelsen. De una mujer. Es de una mujer. Bueno, no estamos ni tan mal en Cultura General, hubo varias respuestas acertadas. Sí, tienes razón, pero también hubo unas respuestas muy, muy chistosas, ¿no? Sí, bueno, los invitamos a que vean nuestro próximo reto. Chao.